1, 2, 3 No quiero separarme de ti Ni siquiera un momento No quiero perder el tiempo Tú sabes que te quiero a morir Que no se oigas para otros Que me gusta el entorno Ay, llévame despacio que no hay prisa Que dejando en mi camisa una ruta de besos Que me lleve al mismo cielo Ay, espérate sin miedo o malicia Lléname de tu sonrisa el corazón Al ritmo de tu cuerpo Lento Cuéntame lento Así con todo sentimiento Ven, caminita, no me deje Lento Cierra los ojos y vivamos el momento Baila conmigo hasta que vea salir el sol No me sueltas No me sueltas No me sueltas No me sueltas